Metales pesados, ¿cómo llegan a nuestros alimentos? ¿Sabías que? Según datos del 2017, a nivel mundial la exposición al plomo causó 1.06 millones de defunciones y la pérdida de 24.4 millones de años de vida debido a sus efectos en la salud a largo plazo. Además, se ha estimado que en poblaciones dedicadas a la pesca para subsistir, entre 1.5 a 17 de cada mil niños mostraban impactos cognitivos causados por el consumo de pescado contaminado con peculio. ¿Pero esto ocurre también en México? La respuesta es sí. En 2020 se descubre que el gobierno de Jalisco mantuvo en secreto por casi una década un informe que muestra altas concentraciones de metales pesados en menores de 12 años. Estos desechos tóxicos eran arrojados al río por empresas como Zoltec, Hershey's, Honda y Nestlé. Los resultados obtenidos indicaban que la población infantil que vivía cerca del río Santiago mostraba altas prevalencias de exposición a cadmio en un 77%, mercurio en un 60%, aplomo en un 35% y arsénico en un 30%. Un estudio de la ONU en la Ciudad de México de 2008 a 2015 reveló que un 8% de los niños superaban los niveles promedio de plomo en el organismo, mientras que fuera de la ciudad este porcentaje aumentó al 22%, siendo la cerámica, la industria metalúrgica y la minería las principales fuentes de exposición infantil al plomo. ¿Pero cómo es que llegamos a contaminarnos? ¿Cómo llegan estos tóxicos a nuestros alimentos? Existen diversas fuentes de contaminación de nuestros alimentos. La primera proviene de los desechos industriales que contienen metales pesados. Estos son enviados a ríos, lagos y mares, y posteriormente esta agua contaminada es utilizada para la agricultura y la ganadería, obteniendo así productos vegetales y animales contaminados. Otra fuente es mediante fertilizantes y pesticidas también usados en la agricultura y ganadería. Y por último, el metilmercurio es acumulado en algas y fitoplancton, que luego es ingerido por los pescados y mariscos y posteriormente llegando a nosotros. ¿A quiénes afecta más este problema? Afecta principalmente a niños y embarazadas. En las embarazadas, los metales pesados tienen la capacidad de atravesar la placenta, llegando así al feto y ocasionando defectos congénitos. Además, aumenta el riesgo de aborto espontáneo. En los niños, la consecuencia principal es el retraso mental e intelectual, pero si la intoxicación es grave, ataca al cerebro y al sistema nervioso, pudiendo provocar coma, convulsiones e incluso la muerte, y en caso de que el niño sobreviva, puede padecer secuelas. ¿Cómo saber si estoy intoxicado? La toxicidad por exposición prolongada al plomo es denominada saturnismo. Causa daño gastrointestinal, neuromuscular, al sistema nervioso, hematológico, renal y cardiovascular. Los síntomas son fatiga, dificultad de concentración, trastorno del sueño, dolor de cabeza, pérdida de peso, náusea, calambres abdominales, convulsiones, mano de péndulo, anemia y líneas de plomo en dientes y encías. Cuando la exposición a mercurio es prolongada y en pequeñas dosis, los signos y síntomas son cambios de personalidad, irritabilidad, fatiga, dificultad de concentración, problemas de memoria, alteraciones del sueño, temblor fino de intención, falta de control muscular, deterioro del habla y audición, pérdida de la visión periférica, sensación de hormigueo en manos y pies y sabor metálico. Es importante que al detectar síntomas de una exposición prolongada o de una intoxicación por altas dosis, se acuda a un médico, donde se actuará para tratar los signos, síntomas y daños o lesiones provocados por la intoxicación. Y en caso de ser necesario, recurrir al uso de quelantes, un compuesto químico que se une con firmeza a los iones metálicos. En el campo de la medicina, los quelantes se usan para extraer los metales tóxicos del cuerpo. También es importante eliminar por completo la fuente de exposición. Una forma de prevenir la intoxicación por plomo es la ingesta de vitamina C, calcio y hierro, ya que pueden impedir la absorción del plomo. También ayudan a eliminar gran parte del organismo. Aquí puedes ver una lista de alimentos con cantidades importantes de estas sustancias. Otros puntos importantes para la prevención es procurar el uso de sartenes de acero inoxidable, ya que algunos de teflón, barro u otro tipo de materiales podrían liberar sustancias como el plomo, aluminio u otros metales pesados. También es importante que en caso de utilizar vajilla de barro, se verifique que estén barnizados y no contengan plomo. En el caso del mercurio, la mejor manera de prevenir esta intoxicación es cuidando las cantidades y tipo de productos marinos que consumimos, verificar su procedencia y estar atento a las recomendaciones de la Secretaría de Salud sobre los productos que podrían estar contaminados con mercurio. Otros puntos también son eliminar las lámparas fluorescentes, usar termómetros digitales y desechar correctamente las baterías. Así que ahora sabes la importancia de conocer más sobre intoxicaciones por metales pesados.